MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Bienvenida, bienvenido al Templo del Ángel SV. Mi nombre es Libertad Castro Cano y con infinito amor te voy a compartir el mensaje que el Arcángel Chamuel quiere darte en este momento. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque has recibido la llamada. Ahora abre tu mente y tu corazón y cierra tus ojos para sentir esta presencia y esta energía mágica. MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Y quieres rendirte y tirar la toalla. Puedes rendirte a la voluntad de Dios y puedes descansar y no ponerle tanto esfuerzo a lo que entregas. Pero no dejes de brillar, no dejes de creer, no lo hagas. Porque si dejas de creer en ti, la vida no tendrá sentido. Cuando crees en ti, crees en Dios. Ese Dios, esa diosa que vive a través de tu cuerpo, que es un templo sagrado. No, no reniegues de tu cuerpo, no lo hagas. No hables mal de él y le pongas mil defectos. No, no lo hagas. Bendice tu cuerpo. Bendice ese templo sagrado. Cuídalo, honralo, respétalo, ámalo. Cuando amas tu cuerpo, amas a Dios. Cuando honras tu cuerpo, honras a Dios. Cuando respetas tu intuición, respetas a Dios. Ríndete a su voluntad. Ríndete a sus tiempos. Pero nunca dejes de creer en las infinitas posibilidades de tu ser. Cuando crees, brillas tanto que te conviertes en un imán de todo lo bendito, de todo lo bendito, de todo lo bonito, de todo lo bello, de todo lo sagrado. Ahora es un momento especial. El único en el que puedes transformar tu historia en algo sagrado. Ser consciente de que todo el pasado fue perfecto. Cada experiencia fue una pieza de un puzzle sagrado. Pero no hay nada de lo que arrepentirse. No hay nada de lo que arrepentirse. Más bien, es tiempo y momento de bendecirlo todo. Ahora aquí, estás en un momento único en este cruce de caminos. ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Hacia lo que te expande y te eleva? ¿O hacia lo que te pesa y te hunde? Proyectate en tu deseo y elige tu camino, honrando tu pasado y creyendo en ti como crees en Dios. Bendice tu suerte. Bendice tu suerte. Bendice tu suerte. Bendice tu pasado. Bendice tu presente. Bendice tu presente. Bendice tu suerte. Bendice tu suerte. Siente. Siente. Deja de pensar tanto, tanto, tanto en lo que te conviene y siente. Siente. Ocúpate de sentir como tu corazón se expande. Siente. ¿Cómo te sientes cuando estás con esa persona? ¿Cómo te sientes cuando tomas esa decisión? ¿Cómo te sientes cuando te mueves así? ¿Cómo te sientes con esos alimentos? ¿Cómo te sientes con esos alimentos? Es momento de sentir. Es momento de sentir. De sentir gozo. De sentir expansión. De sentir confianza. De sentir amor. De sentir confianza. De sentir amor. amor. Bendigo tus ideas. Bendigo tu vida. Siente, siente, siente la paz en tu corazón. Y siente cómo se abren tus caminos hacia lo bello, lo sagrado. La divinidad se hace presente en total plenitud. Armonía. Alegría.